Música Buenas tardes mis queridos educandos Buenas tardes En esta oportunidad vamos a continuar el tema de operaciones con los números reales, en este caso nos vamos a centrar en la suma y resta de números racionales, conocidos como fraccionarios, para eso invitamos a la compañera un aplauso para la compañera Adelante Manuela nos va a explicar el ejercicio, adelante Manuela Bueno, primero que todos sacamos los múltiplos de cada número en este caso tenemos el 9 9, 18, 27, 36 45, etc acá tenemos 8, 4 8, 12, 16, 20 24, 28, 32, 36 etc 6, 12, 18, 24, 30, 36 hasta el fin del infinito Bueno, luego sacamos los comunes que en este caso es el 36 está el 36 está el 36 el nuevo denominador el nuevo denominador acá en el 4 acá en el 4 está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 por 7, 63 lo colocamos acá y seguimos con el signo que es el el menú en ese caso continúe bueno, acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6 o sea, 6 por 5 30 lo ponemos acá y vamos a hacer resultados 20 más 63 sería 83 menos 30 menos 30 igual 36 perfecto un aplauso para la compañera aplausos 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 aplausos